a la décima sesión de la Comisión Edilicia de Asistencia Social, el día viernes 19 de enero de 2020 a las 2.37 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidas a todos ustedes. Iniciamos con el pase de vista, Luz del Carmen Martín Franco, Blanquistela de la Torra Carvajal, Norma del Carmen Olorso González, Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le informo, Presidente, que nos enfocamos cuatro de los cinco integrantes de la Comisión y, siendo las 14 horas con 37 minutos, damos inicio a nuestra comisión. Continuando con la orden del día, que es el registro de asistencia y declaración de con, que punto agotado, el punto número 2, revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación 2020 para otorgar el apoyo económico por este ayuntamiento a las instituciones sin fines de lucro. Punto número 3, revisión del presupuesto para ejercer el apoyo económico que se les entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte del ayuntamiento. Punto número 4, puntos varios y punto número 5, la clausura. Si usted de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste a favor de aprobado. Nos vamos al punto número 3, que es la revisión de, perdón, el punto número 2, la revisión de las reglas de operación de 2020. Sí, estas y ellas son las mismas del año pasado, van a ser, por decir, las mismas instituciones, nomás en una nueva, que, de acuerdo a eso, todos los que están registrados las han entregado a las órdenes del día. Entonces, los documentos que por algún motivo, como su registro, no nos puede dar el comprobante de algo o desentiende, ¿verdad? Por lo mismo de su, ¿cómo se llama? De la situación que ya que ellos tienen, no los tenemos por favor de su curso, pero digamos que ya los niños todos están en el momento. Entonces, aquí, si usted se acuerda, no. ¿Usted va a ver? Sí, es que es, sí, son las del año pasado, son las mismas, son las mismas, son las mismas. Como si actualizaron las fechas y las fechas y todo. Entonces, nos sirvió mucho esa lluvia de corazón. Gracias. Sí, y estamos viendo, pues, que son instituciones a las que les estamos dando, pues, somos, por lo siguiente. Sobre todo, confiados en lo que estamos pidiendo nosotros. Y si, está, pero otro, como parte de la regla que yo, ¿Quieres titular? Sí, sí, lo confirmarán. Si usted, es como el pase al pago por los senadores. Ah, está. Ah, entonces, si no lo entregue? Se está pidiendo. Y si no entregan el informe, no entregan la documentación Aquí está, presentar un poco mensual de actividades. Sí, todos deben presentar un poco mensual, si no les aprueban el PAC correspondiente a los que no se les aprueban. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no se aprueban? Sí. Sí, está muy bien. Sí, entonces quien sea de acuerdo en que se aprueben las reglas de operación para proveer los apoyos económicos a las instituciones sin fines de lucro, que lo manifieste con favor levantarnos su mano. ¿Por qué no se va a dar la decisión? Sí, pues este no. Son ahí las instituciones, son serias, se están trabajando, las que se van a tener que continuar con ellos. Ok. Nos pasamos al punto número 5, que haya revisión del presupuesto para que se den el apoyo económico. Que se les entregue a cada una de las instituciones. Bien, pasas a hacer. Gracias. Aquí comentarles que tenemos una solicitud, considerando la creación de ustedes, del asilo Teresa de Calcuta de Capilla de Guadalupe, para apoyarlos con 6 mil pesos mensuales. Primero, nosotros como presupuesto para esta, para que ahorita, si tenemos la cantidad de, ¿dónde dice? Aquí en la de las instituciones de ciudad, 2 millones 370 mil pesos. ¿Para todas las instituciones? Sí. En nuestro gasto, con algunas modificaciones, si ustedes están de acuerdo, que, bueno, al señor de la misericordia lo ajustamos más o menos a como un denominador de todas, no es con el afán de quitar nada, sino pues hacer un ajuste que sea para un poquito, que alcance para más. ¿Verdad? Entonces lo dejamos a María Casillas, se les pagaba 5 mil, y les aportamos ahora 6 mil 500, considerando que muchos niños, es el apoyo que nosotros tenemos para solventar las necesidades del BID, cuando hay niños de calle, ni no importa, o niños que tienen que ser atendidos, pues es el lugar donde nunca nos dicen que no. Y el asilo de Teresa de Calcuta, yo lo conozco, venían las personas, la madre, todos, y claro que requieren de atención. Muchas veces ya nadie quiere dar ayuda para un anciano, ni se quieren hacer cargo de ellos, ni quieren dar ayuda. Entonces, si le damos un tantito, pues son 6 mil al mes, yo creo que vamos a apoyar mucho para ellos. Yo entiendo que el señor de la misericordia, bueno, pues, no más quisiera, nos preguntamos. También tenemos que ser más propios para todos, no sé ustedes, ¿qué pensáis? Yo combino el problema, si dices que se le aumentó a la casa de María Casillas por deserizos, que dan sobre todo a los tantos de irse a ir, entonces, ¿prefiero? Porque el presupuesto no es mucho lo que se da, pero, y también se tiene que dar 50 mil pesos más para el colector. Eso es su trabajo, yo creo que no. ¿Por todos los niños se tienen de 200 mil? Se les da 200 mil, aquí viene 150 mil, no, aquí es de 200 mil. Ah, ya se te cae el día mismo, pues sí, ya tenemos que la diversificación de cada una de las instituciones, y aparecía el incremento del FRIP por la atención que da todos los niños al municipio, y que era necesario la abortación. A mí todo me parece bien, como se movió, nada más que se me hace muy poquito, considerando el movimiento que tiene la diversidad en la asociación civil de ANCIA. Entonces, además, los mil pesos. Y, pues ahí no hay cuotas de recuperación, no hay absoluta nada. ¿Y cómo se le estaba dando? ¿Alguna? No, se le daban menos. Bueno, en otra, cuando le empezaron a dar, la primera vez, le dieron 30 mil, esa administración. Y después, se lo bajaron a 1.000, a 2.000 y luego 1.000. Y ahora nosotros lo subimos a 2.000. A 2.000. Pero no, a 2.500. A 2.500. O sea, es tranquila, porque si se echaron... Sí, a 2.000. Sí, a 2.000. Sí, a 2.500. A 2.500 se ha echado. Sí, porque es poquito a punto de... Ah, bueno, perfecto. Ya ahí sale. Entonces, se le hace la conseja, la ruta, ya sale. Porque sí, ahí no hay cuotas, hay un acuerdo con aquí. Sí, hay un acuerdo con aquí. Realmente las personas que todo el tiempo... Porque no, mira, son un poquito los empresarios que no saben realmente los alcances que tiene a nivel familia, a nivel ciudad, que llevan concientizando a la gente. Sí, sí. Tiene muchos alcances. Ahorita vamos a estar... Sí. Ahorita vamos a estar... Mira, es probable que... Que a lo mejor se pueda, entendiendo que ya no está de 2.500, que le podrán llegar 1.000, más o 3.000. No, sería todo. Para medio ajustarlos a todos. Porque seguido... Se veían... Andamos a estar luego... Sí, sí. Yo pienso que sí, sí, que me fui una vez. Ah, verdad. El año pasado se les aumentó 500. Claro, sí. Se les aumentó 500. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, se les aumentó. Entonces ahora, poco a poco, por eso decía, se le baja tantito a uno, yo sé que todo el mundo lo necesita. Sí, yo sé. Pero hay que ajuste, porque mira, cuando empiezan a pedir, son poquitos, ahorita ya agregamos a otro. Pero también hay uno que ya quitamos, entonces... Sí, claro. Claro. No, pues a mí todo me pareció... Bueno, qué quisiera yo, que tuviéramos el campo de eso, para darles más, pero bueno. Pero bueno, dentro de lo que se maneja, pues me parece bien repartir. Sí, sí, como un poquito, pero justo. Sí, sí. Muy bien, yo decía, se solicitó el incremento de hasta la cantidad de 3.000 pesos mensuales debido a la necesidad y labor que analiza el principio, ¿verdad? Porque va a quedar un salvo, pero también vamos a entender que pasa todo un año y tenemos que tener, porque ya no va a haber más, ¿verdad? Ya se nos, si al final de año nos queda, bueno, por lo abonado. Un colchoncito para alguna necesidad. Ya nos da un bono para alguna asociación, que veamos nosotros. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de ANSPA, en alguna ocasión, hace años, se le pidió ANSPA que le compartiera algunos talleres de valores a los agentes de seguridad pública y transito. Y vieras, se pone un éxito, porque los señores interesantísimos, muy atentos, muy atentos, muy atentos. Y también, todos, para darles talleres, bueno, yo digo que de valores, pero no deberíamos estar con autoestima, con superación personal. Son 20 temas, ¿no?, los que se le dan a la empresa. Bueno, los valores son todos. Sí, los valores son todos. Una semana más, cada valor. Pero autoestima y superación personal, pues tú sabes cuándo lo hemos dado de eso. Y yo siento que, en vez de personal, se nota mucho. Claro. Y es necesario. A mí se me hace. Sí, a mí se me hace. A mí se me hace. Bueno, yo nada más les solicito que quienes están a favor de aprobar el incremento, lo manifiesten levantando su mano. Ok. Eso es aprobado. Y, de igual manera, les solicito que lo manifiesten levantando su mano, si aprueban el apoyo económico a cada una de las instituciones sin fines de lucro. El gancho. Sí. Yo nada más tengo una rueda que no se tiene. Bueno. Una disculpa, me salí para ver este papel, que es donde está la descripción de cada una de las partidas. Sí, de dónde va saliendo. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, ya autorizado el apoyo económico a cada una de las instituciones, nos pasamos al punto número 4 y se requiere a puntos 4. Yo quiero invitarlos a que este año vayamos a visitar a las instituciones, ¿verdad? Y hoy hacemos como una tarea para darnos ese baño de institución y saber de qué otra forma podemos hacer. Bueno. Sí. Y nos pasamos al punto número 5, que se refiere a la clausura. Siendo la 253, ha puesto clausurado la décima sesión de la Comisión Edilicia de Asistencia Social, día 27 de enero de 2020.